1,2,3 probando sonido en esta mañana en Galochapín estamos grabando otro video más estamos haciendo la voz del locutor a ver Blanca díganos que usted que es un locutor que es un locutor Blanca la que te dice enamorado de un fantasma vamos esta Roma comiendo pastelito esta Roma comiendo pastelito esta buena porque trae botonetas esta es una mosca es una abeja no, esta es una avispa si se come o no? dele a ver que sabor tiene esta rico ya que si ve que me lo comí la vida papá si me lo comí ve el patojo ve que si me lo comí no, este es otro es el papá de la abeja conozco yo la abeja conozco yo la abeja que le pasó ¿quiere pastel? dele más pastel hay más pastel pobrecito porque no llore ¿quiere más? no se le da vergüenza ¡ah! porque si quiere más aquí hay más lo que pasa es que llora porque tal vez mucha gente ¿quiere pastel? ¿quiere pastel? ¿quiere más doña? a Sally dele más aquí quiere ya ve no se preocupe ¿quiere para terminar usted? aquí viene la segunda ronda ¿usted comió? si yo como esta esta embarazada no esta embarazada y si mira desea le puede hacer mal que feo la mosca esta no era de mosca de calidad mira hay otro ve hay de ver hay de ver a ver a Roma a Roma a Roma a toda la mosca le esta cayendo en el pastel a las abejas ah las abejas a las abejas a las abejas ¿quiere más pastel? ¿quiere más pastel? Nadie ¿quiere más pastel? Nadie Nadie esta pastel cargada en el pelo ve esta rico el pastel va ¿quiere más pastel? ¿quiere más pastel? ¿quiere más pastel? ¿quiere más pastel? Ana María María ¿toy bien? ella es Marta Lilla ah y Marta Lilla, María Ana María y José ¿quién se llama José aquí? la abuela para la lana acá hay un José el ponchón no la voy a entrar ya don Mario no alguien que se llame María aparte de ella ese es negro ¿sí? ¿sí? Doña Nazaria ¿sí? 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 lo que pasa es que por lo dulce lo llama venga ¿te echó conmigo arena? ¿te echó conmigo? no ¿te echó? ajá dice arena ¿es lena? ¿es la escuchando? cuando vengo a ver ¿es la chiquina? ¿es la chiquina? él no quiere ay! jajaja esta chul ¿sí? 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 hablele hablele algo a roma y de lo que sea a la rampa chica roma se va a quedar auto ocultado ahí todos los demás que ya no quiere vivir un pato yo ya me voy mañana voy a morir pero por qué papá no sé qué es el que está diciendo que se va a morir yo me voy a morir porque está diciendo así nombre el de hablarle a hablarle a hablarle como que estuviera si es que va a hacer para acá que lo va a agarrar la electricidad cualquier cosa le puedo decir? dígame dígame este que onda vos y que estabas haciendo? yo lo dije así, yo le estaba preguntando que que estaba haciendo cuando se vino para acá y ahorita y si le cuento? es que yo me fui al baño yo le dije yo le dije otra vez 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 ¿todos saben hablar? ¿hasta ella? si ¿quién? ¿me va a enseñar? jajaja ¿cómo podemos hablar así? ¡cantilita! 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 ¿ella puede hablar también como hablo yo? ¿como entiende? ¿quién es decir? ¡cantilita! 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 ¿por qué? ¡cantilita! ¡cantilita! ¡ay! ¡cantilita! 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 No muchachos no sé muchachos jodiendo estoy con la mata no sé nada más me vas a ganar y yo voy a quedar redoito aquí vamos a mojar la manita la mano ¿no? ¡no! si yo apenas cuando dices sacmol yo sé que es huevo nomás ¡Sacmol! 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 Entonces por cierto, ¿qué dijo tu papá? No hemos dicho nada aún Usted le tiene que preguntar ¡Ay! ¡Yo le tengo que preguntar! ¡Sacmol! ¡Por eso le está! ¡Mire pey! ¡Roma! Por eso le está diciendo que se pusiera a la par suya para que usted le preguntara ahí ¡En Cachiquel! en Cachiquelo en Cachiquelo en Cachiquelo yo también yo le voy a decir así en Cachiquelo en Cachiquelo entonces ella quiere decir que mire que vaya a comer un huevo es lo único que dice ah por cierto que dijo mi papá que dijo mi papá que dijo tu papá que dijo tu papá pues yo estoy platicando con mi papá y me dijo que si que si que si que que me dan permiso para trabajar con usted ah un aplauso para ahora eso un like un like un like por la por la nueva integrante que se llama que se llama un abrazo que sea que sea de bienvenida contenta Marta Lidia muy feliz que el me dio permiso me dijo que si que lo intentara a ver que pasa me dijo mi papá que ellos me apoyan él y mi mamá me apoyan y pues lo pensé y si me voy a dar una oportunidad para así superarme un poco yo también ay que bueno y la mamá que ha dicho a ver que opinió que opinió después cuando ya estuvieron hablando ustedes solitos aquí porque imagino que que hablaron ah si yo imagino no creo que solo se fueron para allá me imagino que dijo algo ah si pues como dice su papá está bueno hay que hay que luchar ella también ya está grande el patojo si ya está grande ya tiene 20 años con ella nunca sale en la casa sol de aquí están nunca sale sol de aquí están y voy un ratito al cruz y nada más y para salir no así es si a la tienda si a la casa así es cierto ahí pasa la moto con ya cae en la calle pero ahí va bueno bueno que tienen que decir las chicas allá a Marta Lidia su hermano si entonces lo llevo hay vez que no quiere su hermano también no lo llevo o sea que se va caminando aquí para allá si caminando me voy porque yo no quiero manejarlo nunca he probado manejar nunca he probado manejar mucho no le lea les conté porque me cayó una vez ah si es cierto no recordaba solo a pie me voy en la aldea a veces me voy con mi cuñada a pie nos vamos en la aldea con ella? si en la aldea a pie van a veces hasta allá vamos en su casa a pie nos vamos hasta allá hasta allá hay niñacal ahí por donde vive la chila para adentro hasta allá está lejos la chila la chila no te digas Romario para nos vamos esto yo creo que ella no se si es nieta o hija de la señora que era de los mil bloques de los niñitos ella ay es su mamá ay es su mamá se acuerdan cuando fuimos ahí estaba pero ya no estaba no ay ay yo sentí una electricidad aquí ay ay no no yo me asusté a ella no no era un brico que pego bien lo que pasa es que como yo tengo muertos de dedo entonces cuando dice a ti mira, yo lescussion mira atras y lo egalico que le hacía falta a Romario era electrocutarse ella se sitia caido pero electrocutado nunca ya ve ya ves y ustedes no se rio del chiste ¿Dónde se va? Sí, mire, yo le dije una cosa. Cuando yo iba a una fiesta cuando eran niños así, toda la gente comía el pastel, dejaba todas las pupitas, yo lo iba juntando, echaba un plato, yo iba para la casa y ya me lo iba a comer. Pues no. Y esa cosa que sobra del pastel así, una vez me acuerdo que una de mis tías se casó, para empezar una decenia. Dejaron todos ahí, yo me lo llevé en una bolsa, ya en la casa. Hasta que lo dejé bien lambido. Y yo no quería compartir, porque yo me lo llevé ya en la casa, y estaba dulce, y yo todavía iba a comer. No es que cuando uno despotó, no tiene vergüenza en nada. Y todos los platos que quedan así, como que usted le dejó todo eso, ¿ve el turrón? Yo le hacía así, lo echaba y todo, y me iba para la casa, y ya me le ponía... ¡Bien! Cuando ya era niño así lo hacía. Sí. Sí. Ah, mentirosa. Sí, mire el patojo ese, anda con la, 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 la... ¿Cómo le llama la patoja? No, la patoja. ¿Cuál? ¿Sí o no? ¿Quién no se comió el hueso? Que levante la mano. Yo me como el hueso. Yo también. Ya ves. Ya ves. Es el niño y el hijo. Él dice que también va a que se come el hueso. Ya ves. No, ese niño se parece mucho a usted. ¿Vos también se come el hueso? Ya ves. También, ya ves. ¿Quién no se va a comer el huevo si es rico? Sí. ¿A poco ustedes es donde comen los huesos? Yo la sangre de él cuando estaba en los crudos. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues, nos vamos a ir, este, doña, doña Nazaria. Entonces ya venimos aquí que dijo la... Qué morna, eh. La Marta Lidia. Pero, este, solo hay un pequeño problema. Es que yo no tengo en donde irme. O sea... Así... Solamente que hay espacio aquí a veces no puede estacionar el helicóptero. Vamos a ver. No, hay que volar la milpa. Mañana tal vez ya no va a haber milpa. No, es mentira. No, es mentira. No, es mentira. Y ya se ha cogido. Mira que está grabando. Es de mañana decir, ya está chapeado la milpa. ¿Y el helicóptero? ¿Cuándo? Y mi pollo ya robó. No, la puedo ni atraer. No, ahí veremos nosotros cómo le hacemos. Y ahí poco a poco se va a ir adaptando. Ya con el tiempo, pues, ya se va a ir ahí poco. No podemos venir a traer nosotros así como turneando. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? Así. Ajá. ¿Podemos venir por ella? No es cierto. Entonces va un abrazo para Marta Lidia. Pues ustedes, ¿no? Le dan una bienvenida. ¡Chao! Y su abracito, su abracito. Denle su abracito, hombre. Y se levanta. Que se levanta. Bienvenida. Ay, no, qué emoción. Segundo. Gracias. Tercero. Cuarto. Vaya, gracias. Quinta. Quinto. Gracias. Qué bien las hermanas. ¿No la llevamos? ¿Quién pelea más? ¿Quién pelea más? ¿Quién pelea más? ¿Quién pelea más? ¿Eres el más listo? Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.